Yo a México te meto una línea de cinco. Yo te meto una línea de cinco. Te pones seis defensas. Yo no te puedo ponerte a jugar a México 4-4-2 porque te va a olear. No, a México si le das el chance te va a olear. Y te va a profinar la golea. Vos tenés que incluso, yo te voy a decir una cosa, el mismo sistema que implementó el señor Fabián Coito ante Canadá, lo tiene que implementar el domingo ante México. Sí, puede ser que le funcione. Ah, y puedes aspirar a un punto que no estaba en el presupuesto. Ya recuperaste, ya recuperaste. Pero estoy con el tema de mi reserva. No, mira, ahí está cómo se para Honduras. Honduras, no sé. ¿Crees que puede repetir esta formación? No, no creo, no creo. Fíjate que no creo. Yo creo que te va a meter línea de cinco. Porque en línea de cinco Honduras se mira mal. Ah, sí, pero es que mañana tenés que ir. Mira mal. ¿Cómo le jugaste? ¿Cómo le jugaste a Canadá? Sí, con una, sí, funcionó, pero... ¿Petiste tres en el fondo? ¿Pusiste tres en el fondo ante Canadá? Sí, con tres centrales. Bueno, yo te digo, pero es que vos no tenés que ir a, mira, a México no tenés que ir a abrirte. No. ¿Vos tenés que jugarle de igual manera? ¿O mejor cómo le jugaste a Canadá? Y tenés que tener la posibilidad también de poderle hacerle daño a México, porque si solo te vas a defender, te cae un gol y el planteamiento te cambia. Pero tenés que tener, pero tenés que tener cuidado. Sabes que yo estaba viendo, estaba viendo, y a veces va a sonar absurdo, ¿no? Pero en ese plantel de la selección está Mengíbar, está Edwin Rodríguez, está José Mario Pinto, está David Flores, Eddie Hernández, fueron a ganarle a la América a ese estadio. Cinco jugadores de línea, o sea, se le fueron a parar a la América. Mira, este partido es muy estratégico, este partido va a ser de esos juegos que, repito, hay que tener que hacerlo porque México va a entrar con todo. México no puede, o sea, México no puede darse el lujo de conseguir un empate o perder. Sí, es complicado. Bueno, ¿qué te parece si abrimos las líneas y escuchamos a la gente, a la gente que piensa sobre el partido de este domingo? Porque siempre tenemos imágenes de la partida muy temprano. Las elecciones se fueron temprano. Sí, como las seis. Seis de la mañana. Si yo estaba saliendo del hotel cuando yo digo voy para el aeropuerto y me dije, no, ya vamos en el vuelo. Es que vuelo charte, vamos con las imágenes. Ya nos está bajando el vuelo charte. Luego vamos a, ahí está, mira. Ya nos está bajando el vuelo. No, es que la ventaja que vos tenés con el vuelo es que vos... Sí. Y rápidamente aparece en México, después aparece en Cuernavac. Sí, yo lo que sentí a que Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica jugó y se fue. Sí, que sí. ¿Y dónde fueron? Vuelo charte. Fueron rápidos. Es que lo que decíamos antes. Lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, por ejemplo, jugaba ante México y Benítez, no te vengas al siguiente día. Sí, para recuperar un poco el tema del tiempo. ¿Dormir equipo es? Exactamente, descanso, tenés que... Porque, mira, el desgaste físico que hizo la selección en el segundo tiempo fue impresionante. Impresionante, fue mucho desgaste físico porque la cancha estaba un poco pesada, lo que decía el técnico, lo que decía el profesor físico Urrutia, muy pesada la cancha. El levantado y el funcionamiento. Yo tengo una cosa, yo quiero separar. Te pregunto. Quiero ver a ganar en casa. Sí, de acuerdo, pero vos viste la selección ayer. ¿Le viste mejoría ayer a la selección? Sí, segundo tiempo. ¿Se dejó de inventar el señor Rode Coito? Sí, segundo tiempo me gustó, me gustó que fue atrevida. O sea, era la necesidad que crea la selección. Pero bien, una línea de cinco, de acuerdo. Ya no había que hacer. Pero a balón parado, el señor Keylor Navas. Ah, sí. O sea, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Y el remate que le sacó Moya. Y yo estoy de acuerdo con algunos oyentes, televidentes también, oyentes de la radio, de Kibo Radio, ellos me dicen, con este plantel no nos ajusta para ir al Mundial. Yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, tenés que buscar ese hombre gol. Mira, es que no hay tiempo para darte vuelta, porque la eliminatoria, estas fechas FIFA son tan, el espacio es corto, que vos, termina el partido, tenés que ir pensando cómo buscarle la vuelta a ese partido contra México. Ojo con lo que te voy a decir. Si ya Honduras pierde o empata ante Jamaica. No, para mí estamos. Yo, el problema es que desde ayer yo ya perdí, yo estoy desinflado. No, 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 porque te quedan tiempos. Yoto nos mandó un mensaje. No, te queda tiempo. Sí, dices que todavía la eliminatoria está... No, lo único que tenés que hacer es darle vuelta a la página, cambiar al técnico, y hoy sí ya te puedo decir, no hay tiempo para traer uno afuera. Aquí lo tenés. No, es que no puedes. Aquí lo tenés. Ahí lo tenés ya. Y ese plan B tiene... Sí, pero usted tenés que sentarlo y decirle, esto es una selección, así que por favor, seriedad. Yo te digo una cosa, yo... ¿Sabes de qué estamos hablando? Fíjate que el segundo tiempo... ¿Sabes de qué estamos hablando? No, pues no le vamos a faltar el respeto al hombre, al técnico. ¿A quién le está faltando el respeto? Al condensión. Si es dura, es empato, pierde ante Jamaica, estamos servidos. No, sí. Servidos en relación con el técnico. Debe irse. Ya no hay espera. Fuera. Debe irse. Sí, porque ya vienen dos fechas. Porque el presupuesto de mañana, hay que ser realista, el presupuesto de mañana es que vas a perder. O sea, yo tengo... Yo lo que no quiero es perder con goleada. Escúchame, yo tengo una leve... Es lo que no quiero. Yo tengo una leve esperanza, un análisis de que mañana Honduras, el domingo, pueda sacarle un empate. Pueda sacar como lejelo a Castanjame a Canadá. Pero estamos claros que es una posibilidad, una de diez. Te lo miro. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola. ¿San Pedro Sula? ¿San Pedro Sula, cómo está, amigo? Bien, decepcionado, deje, 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 deje coito. Está decepcionado. Honduras no va a ganar ninguno de los tres partidos, la verdad. ¿Usted considera que no va a ganar ninguno de los tres? No, no tiene equipo. Esa selección ya le hubiera dado a Diego Vázquez, la verdad. No, entonces quiere decir que lo que no tiene es técnico, porque se le pone ahí. Exactamente, es que no, este hombre no es serio. Ok, está bien. Un saludo. Gracias, amigos, saludos. Saludos. Mira, para él dice que el que tiene que cambiar es el técnico, porque jugadores hay. A mí me gustó la selección, el segundo tiempo, sobre todo el funcionamiento de cada uno de los jugadores. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola. Aquí está, Lucianto. Buenas noches, Samael. Buenas noches, amigo. Lo propongo como entrenador a Samael para que no haga ni un punto. Samael, le quiero decir algo. Sí, dígame. Mire, ve. Este muchacho dije que propone Diego Vázquez. Diego Vázquez no es entrenador. Diego Vázquez, eso hay que hacerlo a un lado. Mire, ve, le voy a decir algo. Ustedes tienen que hablar algo de lo que está pasando. Usted habló de los jugadores de la Olimpia. El entrenador que tenemos nosotros es malo. No hay un sistema. Si usted mira, la selección de Honduras no tiene un sistema definido. Yo miré el partido de México-Canadá. Canadá juega. Recuerda que yo lo llamé a cuando usted dio la oportunidad. Le dije, tal vez aspiramos al empate con Costa Rica, le dije yo. Sí. Yo estaba con mi hijo viendo el partido ayer cuando hace el tiro libre este muchacho Arriaga. Y le digo yo, mira, si ese, de la única manera que esa pelota va a entrar, va a sobrepasar la barrera, pero tiene que ir al 7. Y si usted lo mira, ponga la repetición, no está en el 7. No está bien hecho el tiro. Yo soy jugador también. Yo juego de cipotes. Yo soy zurdo. Soy zurdo natural. Yo a ustedes los admiro porque los dan oportunidad a nosotros de participar. Pero hablen la verdad. Aquí está pasando algo. Recuerda que Kioto, cuando Olimpia fue ahorita inaugurada, queda sede que tiene. Ahí andaba. Vieda, Ferrari, esta gente es lo que anda. No quieren Honduras. Ustedes hablen del sistema que está pasando. Honduras no va a pasar. Yo se los digo hoy, miren, anote también la fecha. Honduras no va a llegar al Mundial porque no está definido un sistema. Honduras no tiene una transición, hermano. Dígame qué pasa. Al pie dieron estos jugadores. Este hombre tampoco hizo un planteamiento a ganar. Estaba lo loco. Miró que metió tres delanteros después. Mire, este hombre tiene que ir a México a romperse el pecho. Decirle a los jugadores. Tener un sistema del que el jugador tiene que ir a entregar todo. A marcar hombre a hombre, pero jugar con ganas. Ustedes miraron a Canadá ayer. Ustedes miraron el pase que le pone, que le filta a aquel jugador. Y el delantero solo hizo el giro. Ahí mismo, sin dar un pase en la paz. Y le puso a... Que Ochoa es porterazo en la selección. Tal vez en el América no, pero en la selección. Y ahí estuvo el empate. Y si usted miró, Canadá jugó más porque le quitó la pelota a México. Digámosle la verdad también. Porque aquí lo que está pasando. Usted viera ayer cuando estaba todo la adicionada. Hoy ganamos por tanto. Y yo le dije a un muchacho. Oigan, usted ha adicionado, pero no sale de fútbol. Y tiene que entender que Honduras no tiene entrenador. Lo que nos está matando es... Oigan, este hombre lo recogieron así. Se está llevando el pisto de nosotros. Y viviendo una gran pobreza aquí. Muchas gracias por haber. Gracias, amigo. Muy amable, muy amable. Estoy de acuerdo. Mira, yo te digo así. Te lo digo así rapidito. Yo en este momento, viendo el panorama, viendo todo, yo no me voy a complicar. O sea, siendo difederativo y nos va mal ante Jamaica, yo te llamo a Tronio. El que te tiene que resolver rápido. O sea, rápido, llámalo y que te venga a resolver. Ha estado acá, tiene tiempo de estar. Ya no hay tiempo para que busques afuera. O sea, pero yo sí voy a discrepar, antes de escuchar al otro caballero que me metí un momentito en línea, con el señor. Porque yo ayer a la selección, a mí me gustó el segundo tiempo a la selección porque tomó la pelota y se le fue encima. Buscó ese gol. Y después, cuando él hace los cambios, lo de Elis, Elis andaba, mire, con todo respeto, Elis andaba más discutiendo, alegando con todo mundo. Y se lo digo porque estaba viendo el partido, que he dedicado más a jugar. Yo digo una cosa, ya no daba más. Y los cambios que hizo, por ejemplo, el caso de Di Hernández, después de Tejeda, de Palma, eran cambios que eran... Buenas noches, ¿de dónde me llama? Hola. De la aldea del Pérez, al día de San Francisco. Saludos. Saludos. ¿Cómo está, amigo? Adelante, lo escucho. No, hombre, mire, hay que ser consciente, hombre, Samael. No tenemos técnicos y no tenemos jugadores. La selección con hockey anda, ya pueden traer cualquier técnico y no vamos a llegar al Mundial, no pasamos. Gracias, amigo. Bueno, ahí está, está bien, yo respeto la opinión. En este momento lo veo complicado, bastante complicado. Vamos con otra llamada. Buenas noches, hola. Saludos, buenas noches, Samael. Buenas noches, amigo, un saludo. Saludos a todos, señor. Saludos, amigo. Mire, yo me voy a entretener aquí mucho. Dígame. Oye, usted, mire, yo vi el partido ayer y a mí, la verdad, me encantó, me encantó cómo jugó la selección, la verdad. No, aunque el resultado no era lo que queríamos, pero me encantó cómo jugó la selección. Como dice usted, arrinconó a Costa Rica. No lo arrinconó desde el segundo tiempo, lo arrinconó desde el primer tiempo, arrinconó. Solamente quiero dar tres puntos. El domingo nos enfrentamos contra México. Este partido es mi punto de vista, muy, muy, muy personal. Pero este partido es clave para Kevin Álvarez, como carrilero, porque México, si usted se rija, México tiene carrileros veloces. Y Kevin Álvarez es un carrilero que sabe jugar el carril, sabe enfrentar a un jugador, sabe jugar el mano a mano. Para mí sería el partido para Kevin Álvarez. Punto número uno. Punto número dos. Un pequeño dato para que lo anote ahí en su agenda. La selección está concentrada en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Se va a mover, creo que mañana, se mueve para el estadio del desaparecido equipo de fútbol de primera división, los colibríes de Cuernavaca, se mueve para el estadio Mariano Matamoros. Una ciudad donde hay poquitos hondureños ahí. Y el último punto, hay que apoyar a la selección, no hay que hablar mal del señor, no hay que hablar mal de ella. Cuernavaca tiene la posibilidad de hacer lo que hizo Suárez en la eliminatoria pasada. Yo tengo fe en esta selección y como le digo, y lo vuelvo a repetir, partido para Kevin Álvarez sería este contra México y el de ayer era también para Kevin Álvarez. Si usted se da cuenta, Costa Rica tiene muy buenos carrileros y por las bandas, hizo daño a los dos también. Esa es mi pequeña opinión y bueno, esperemos que nos trajamos los tres puntos, aunque un punto sería como un triunfo para nosotros. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, gracias. Apuesta por Kevin. No, y que le gustó, como jugó las elecciones. Yo particularmente te lo digo, a mí me gustó. Sí, por lo menos en segundo tiempo. Y no se puso inventar, o sea, no inventó. El técnico, los cambios que, bueno, yo decía, incluso estaba con el amigo Giovanni Gómez, Nilsson Flores, la gente de Colombia, de la radio, le decía, este es tiempo para que saque a Rivas y meta a Palma. ¡Pum! Metió a Palma. Luego después, bueno, saca a Elis. ¿Y la selección no se descompuso? No se descompuso, de acuerdo. Tuvo propuesta... Se le fue encima, o sea, hay que hablar las cosas como son, o sea, yo no voy a venir acá... Aunque esa propuesta no la transforma. De acuerdo, de acuerdo. Por eso yo hago una referencia siempre acá. Una cosa es el resultado y otra cosa es el funcionamiento. A mí no me desagradó para nada el funcionamiento que presentó Honduras. Me preocupa el resultado, sí, el resultado es transformado a que vos no tenés un delantero que te las pueda definir. Y ayer, por ejemplo, en los tiros, en balón parado, como te mencionaba, el tema de Keylor Navas, ahí es prácticamente vos, no puedes hacer nada. Buenas noches, hola, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, don Mochilena. Mochilena, ¿cómo está? Adelante, amiguito, lo escucho. Estamos, mira, un poco demoralizados, pero siempre con la esperanza, con la elección de poder clasificar al Mundial. No perdemos la esperanza, los hondureños tenemos que ser positivos y no negativos. Así que hay tiempo suficiente para poder clasificar. Y creo que, como dice usted, pues, esperar qué pasa contra Jamaica y de ahí, pues, tomar otras medidas, ¿verdad? Correcto, así es. Pero estamos positivos. Como vi en la selección, pues, lastimadamente, Keylor Navas es un fenómeno en el marco y nos quitó el gol ahí. Y lastimadamente, pues, no pudimos anotar, pero estamos positivos. Estamos positivos, esperando y confiando, pues, que nuestra elección va a clasificar al Mundial. No hay que criticar las elecciones, no hay que hablar mal, no hay que, hay que ser positivos, hondureños, todos juntos, apoyando, dándole fuerza a nuestra elección, a nuestro muchacho, para que podamos clasificar al Mundial. Ok, gracias, amiguito. Bendiciones, mire, le voy a decir algo, un dato así rapidito. Después de los partidos que se juegan ante México y ante Jamaica, Honduras tiene en disputa todavía 24 puntos, 8 juegos. 8 juegos, entonces, yo le voy a decir algo. Si Honduras saca un empate, incluso, bueno, puede perder, como vos mencionas, que no sea por goleada, como me dice Loren, que va a ser 3-0, pero tenés que ganarle a Jamaica. Si vos le ganas a Jamaica, ya la historia se te puede ver diferente. Ya tenés un panorama, o sea, tenés como un tanque de oxígeno, pero si lo perdés... Yo te voy a decir aquí, antes de ir a la pausa comercial, yo te digo una cosa. Lo positivo que yo saco de lo de ayer es, primero, que metió prácticamente todo el arsenal que tiene Honduras. ¿No se reservó nada? No, no se reservó nada. Ayer, los cambios fueron coherentes a como se estaba jugando el partido. Y es lo que tenés. Correcto, entonces, veo lo positivo que este señor como que ya, después de la resurada que le llaman, después de la llamada de atención, puso los pies sobre la tierra y deja andar inventando. Ya, si la pelota no entra ahí, amigo, ya ahí sí, ya ya no puede, no puede ser. Pero yo tengo, yo te digo, para mí hay tiempo. Si Honduras tiene que ganar ese partido ante Jamaica, sumás, anda viendo, anda viendo que no se te están despegando los de arriba. Me dice Erick, aplícanos, que juegue con línea de 5, me dice Erick. Sí, pues es que este México, ojo, vos no tenés que jugarle de tú a tú. No. Tenemos otra llamada antes de ir a la pausa. Buenas noches, hola. Hola, hola. Buenas noches, Samael. Buenas noches, amigo. Buenas noches a su compañero, para mí uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos acá, mi papá. Muchas gracias, amigo. Pues mire, siempre miro mi programa, es poco vino del extranjero. Yo lo tengo como unas tres veces, pero sí, ya lo había aumentado a usted. El programa muy bonito. Muchas gracias. Pues yo escucho, yo digo lo que dice mi papá. Mi papá es Santos Alejandro del Indio Ruiz, el que jugó en Olimpio, el número 5. Ah, usted es hermano de Denis. Así es, yo me llamo Santos Rufino Ruiz. Ah, bueno, mucho gusto, un placer. Y yo voy a lo que me dice él. Mire, un placer. Me dice que la selección tiene, Honduras tiene muy buena selección. El problema me dice que el fútbol es factor suerte. No solo es de hacer las cosas, no es de merecer las cosas, es de hacerlas. Mire, yo estaba inconforme con los cambios que hizo contra Estados Unidos, contra El Salvador. Pero este partido que jugamos con Costa Rica, a mí me gustó cómo jugó. Este, pero lastimosamente el fútbol es factor suerte. Creo que con México vamos a sacar un empate y le vamos a ganar a Jamaica. Allí nosotros mejoramos el camino para allá. Y hay que ser positivos siempre. Hay que ver que nosotros confiamos en los nuestros, tenemos buenos jugadores. Como le digo, va a cambiar la cosa. Si nosotros le damos un empate y ganamos a Jamaica, mejoramos. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo mucho. Entonces, hay que hacerle para adelante. Mucho gusto, es un placer. Gracias. Siempre los miro, siempre ahora estoy pendiente de esa hora para verlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bendiciones y bienvenido al país. Bueno, estoy de acuerdo con él. O sea, de acuerdo con él. Yo, para mí, cuatro puntos. Es que esos números son interesantes. Bueno, apostas por un empate, sacas un punto. Y nosotros vamos a venir acá. Mire, yo no voy a venir a ser irresponsable, a hablarles como fanáticos. Porque hay muchos colegas, con todo el respeto, que le hablan como fanáticos. Yo le vengo a decir lo que yo vi, lo que yo analicé. A mí me gustó el partido. Realmente se lo digo, me gustó porque la selección sometió a Costa Rica. Y eso lo vimos nosotros, lo analizamos nosotros. La misma prensa de Costa Rica reconoce esto y reconoce que San Keylor evitó que perdieran acá. O sea, yo no puedo venir a decirle, no, que este técnico es acá, que este técnico es acá, que se puso a inventar. Y dice, no, hoy yo le estoy hablando, o sea, como periodista analizándole. Y yo le digo, el partido a mí me gustó, me gustó mi selección, me gustó la selección, me gustó cómo se paró. Nosotros un día antes, si usted ve los programas, con Alfredo hicimos la alineación y prácticamente solo lo de Rigo Rivas. No contábamos con Rivas. Y ahí todo fue el plantel, todo lo que vos tenés. No se guardó nada. Ahora, usted me pregunta, ¿qué pasará para el próximo domingo? Para mí Honduras lo que tiene que hacer el técnico es meterle un esquema, un sistema como el que metió ante Canadá. O sea, buscando el empate, porque vos no le puedes ir a jugar, aunque tengas los jugadores, pero hay que ser realistas. O sea, tampoco le puedes ir a jugar de tú a tú a México, porque si te le abrías a México te va a meter cinco. O sea, eso, tenés que jugarle con inteligencia a la selección de México. Si tenemos otra llamada, le damos paso antes de ir a la pausa, mi querido Denis. Buenas noches, hola. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo estás, Samuel? Mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí viene escuchándolo. Óigame. Dígame. ¿Usted qué opina? ¿Está optimista o está optimista? ¿Con el partido de México? Sí, contra México. Yo considero, yo lo veo como un empate, fíjese. O sea, tengo la sensación de que Honduras, si le juega el mismo esquema como le jugó a Canadá, puede sacar un empate. Triunfo no, pero un empate. Mi pregunta es, óigame, la pedagógica tiene un buen jugador al delantero ahí. Hay muchos jugadores buenos, buenos. Hay quienes es ese carrilero del Botagua también. Al Mum, ayúdame, como le dicen ustedes. ¿Mumita? Ajá, jugadores buenísimos. Y son 100 jugadores, ¿por qué no los llamas? A jugadores que le pueden responder. Pero ayer, la verdad, yo estaba desilusionado ayer con el comienzo de la selección. Después medio se arregló allí, pero yo no creo que vayamos al Mundial. Es complicado. No le digo difícil, pero es complicado. Y otra cosa, los jugadores están de egoísmo. O sea, tienen que jugar de primer toque. Yo también soy un jugador. Si tienen que jugar de primer toque, no esperan que le llegue al marcador. Son tan egoístas, que tienen campo para un pase y no lo dan. No esperan que el jugador les llegue a marcar. Así no se juega, no va a llegar a nada. Muchas gracias. Gracias, amigos. Saludos. Bueno, gracias. Gracias a la gente. Sabemos que tenemos ahí gente esperando para poder participar. Pero tenemos que hacer una pausa y tenemos que también entrar al tema de la Liga Nacional. Yo lo único que le puedo decir, no nos equivocamos cuando te decía yo que Honduras tenía para ganar ese partido. Jugó bien. Me gustó la selección. Se dejó de inventar el técnico. Lo que le han dicho o el ultimátum que le han puesto, pues ellos sabrán. Pero realmente Honduras tiene que aspirar a sumar esos cuatro puntos. Bueno, si perdés ante México, tenés que ganar ante Jamaica. O sea, no hay excusa que empate. Tienes que ganar y ganar. Punto. Y si no ganás, yo realmente digo, señor, ahí tienen la solución. Ahí lo tienen. Yo soy de los que decían que ni Vargas, ni Troglio, ni Diego. Pero tenés que reaccionar rápido. Ya no podés esperar. Si vos perdés ante Jamaica o empatás, es hora que ustedes cambian. Rápido. Rápido. Tenés que cambiar rápido. Así que no tenés que andar especulando. O sea, tenés que hacerlo rápido. Pero ojalá, yo le digo, realmente yo considero que Honduras puede aspirar a sacar un empate. Dependiendo cómo el técnico haga el planteamiento. Entonces, usted tranquilo. Falta todavía el partido el próximo miércoles ante Jamaica. Que no va a ser fácil porque esta elección de Jamaica se le paró bien. Se paró bien. Pero vienen cinco jugadores titulares. Pero esos partidos son los más complicados. Sí, son los más complicados. Esos son los partidos que vos a veces te puedes confiar. Mira, desgraciadamente. Mira lo que le pasó al Salvador. Escúchame. Al Salvador Panamá. Desgraciadamente, en nuestra capital no tenemos un estadio digno. Un estadio. Porque a esa selección de Jamaica tenés que traerla acá. O sea, vos le jugás allá, es como que estuvieras jugando en el Caribe. No, es que no tenemos acá. Pero pronto va a haber un estadio. No, a ver en qué año. Pero este estadio, desgraciadamente, no tenemos un buen estadio en Tegucigalpa. Porque yo me acuerdo que estos partidos, vos traías a Jamaica acá y a Jamaica, amigo, en la noche. Era triunfo, caso. ¿Los faroles fallé? Ok. No. No, no. No, no me parece que los faroles. Pero yo te digo una cosa. Aquí me digan, no, es que el clima también, o sea, San Pedro Azul es caliente. Nosotros no tenemos chance. No, es que no tenemos chance y no tenemos estadio. Y si los llevas a Seiba, estarías dándoles más ventaja todavía, ¿no? Tenías que jugarle. Bueno, muchas gracias a ustedes por su comentario, por su llamada. Estaremos tocando estos temas también la próxima semana. Vamos a hacer la pausa.